Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Tesoros del Bicentenario. Hoy tengo para ustedes una historia muy interesante que seguramente les va a gustar. Era el año 1776 y el virrey Manuel de Amate Juniet dejó el cargo por orden de la corona española. A este virrey se le acusaba de corrupción y abuso de poder. Además, la nobleza de Lima no veía con buenos ojos su relación con Icaela Villegas, la conocida perriptoli. En este contexto aparece el libro Dramas de la Palanganas, Veterano y Misoño, en donde se critica fuertemente al virrey Amate y se da detalles acerca de su relación con la perrichola. En ese entonces, todos los libros que se imprimían debían tener un pie de imprenta, que consignara precisamente cuál era la imprenta responsable de la edición. Así, las autoridades de turno podían tener un mayor control acerca de lo que se publicaba. Pero el caso de este libro es sumamente interesante, porque no presenta dicho pie de imprenta, siendo considerado un libro fuera de ley. Tras la salida del virrey Amate, este texto circuló por el virreinato del Perú e incluso llegaron algunos ejemplares a España, pero fueron destruidos y quemados. En 1880, Ricardo Palma pudo consultar un ejemplar sobreviviente de este libro en la Biblioteca Nacional, antes que dicho material fuera llevado al vecino país del sur. La historia lo cautivó en sobremanera. El bibliotecario mendigo dejó varias anotaciones de puño y letra y se sabe que la información que contiene este libro le sirvió como fuente de inspiración para lo que vendría a ser luego sus tradiciones peruanas, precisamente referidas a la perrichola. Ricardo Palma incluso dejó una reflexión muy interesante al final de este libro. Aunque en este patín hay mucho de calor, unidad y odio, hay también un poco de curioso y útil para quien con criterio de ser apasionado quiere estudiarlo. Firma Ricardo Palma. Devuelto a casa en el año 2007, este libro integra la actual colección de libros devueltos por Chile y actualmente lo puedes encontrar en su totalidad en la BNP Digital. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció esta historia? Cuéntame en los comentarios tus reflexiones y si quieres seguir descubriendo más tesoros como este, acompáñanos en una próxima edición de Tesoros del Bicentenario. ¡Nos vemos!